Cerca de la familia Cardenal, como los Mejía Godoy, que me apoyaron en este aspecto para convencer a Ernesto, por seminaristas que participaron y conocieron a él en aquella época, en fin, fui entrando por distintos lados. Hasta que empezó una conversación vía mail, donde yo le preguntaba cosas para hacer el documental y donde él se me negaba, corrotundamente decía que no tenía ningún sentido, que todo lo que él tenía que hacer ya estaba dicho y sobredicho en sus libros, que la gente en todo caso se informara y leyera los libros. Fue esta conversación hasta que, bueno, se fue ablandando un poco debido a las intervenciones de los amigos y un buen día me dice, bueno, mándame exactamente qué quieres. Y yo tenía una lista de 40 páginas. Y entonces dije, no, lo voy a reducir al máximo y lo redujo a la mitad y le plantee las escenas, los lugares, dónde lo quería, cómo lo quería. A todo eso yo me había empezado, como decían amigos míos, yo soy ateo, gracias a Dios. Y resulta que, bueno, meterme en ese mundo, no es solamente entrevistar al poeta revolucionario, sino meterme en su proceso de cómo él aborda, cómo se va integrando a la fe religiosa. Y eso me costó mucho. Yo tuve que meterme a leer y me empaparte de todo eso, lo que significó Getsemani para él, lo que significó Merton para él. Bueno, eso fue toda una introducción y una enseñanza para mí también. Sabiendo de que no iba a abordar únicamente al hombre, sino también al hombre que se visualizaba, sino lo que había sido y por qué era lo que era. Entonces, bueno, hasta que seleccioné esas 20 preguntas, esas 20 situaciones, más que preguntas porque yo lo ubicaba inclusive en los lugares, dónde lo quería, cómo lo quería. Y el día y medio se sorprendió porque dijo, bueno, ¿cómo me conoces tanto si apenas estuviste una vez conmigo dos o tres veces en la época de la producción? Bueno, hasta que al final accedió. Al mismo tiempo yo empecé a buscar por otros canales a un amigo mío que había sido director de la Filmoteca de Nicaragua, que se había quemado. Mi amigo tuvo la fortuna o la visualización diciendo que, bueno, los que iban a entrar no conocían mucho de todo eso, y sacó gopia de todo, de todo lo que había. Cardenal, desde que salió de Gertsemani, desde que se hizo sacerdote, jamás había vuelto a ver televisión. Jamás. Escuchaba radio, se informaba, leía todo el tiempo, seguía manteniendo su fe y a las cuatro de la mañana se levantaba, hacía sus meditaciones. Y entonces esto me significó que le pedía a mi amigo que me buscara todo lo que había de archivo de Cardenal. Y por suerte había cerca de 50 horas firmadas desde el comienzo del proceso de la comunidad. Cuando llegué, porque había sido muchas conversaciones que había con el director, me dice, ¿qué le hiciste al padre? Y le digo, ¿por qué? Porque te está esperando y compró un televisor y una reproductora de DVD para ver contigo todo lo que yo tengo. Para mí eso fue increíble porque cuando empezamos a hablar el primer día y el segundo día me dice, ¿por qué? ¿dónde estás parando? ¿En un hotel? No, vente a casa. Es una cosa que nos empezamos a sentir. Yo empecé a sentir una comunicación muy fuerte con él y él también. Entonces nos sentamos a ver las 40 y pico de horas, el padre Cardenal, el brazo derecho de él y el seminarista que iba conmigo y me empezó a identificar cada cosa. Eso a mí me ayudó mucho, me estructuró mucho, más aparte de lo que yo sabía. Y ahí empezó el trabajo con él. Un trabajo muy interesante a tal punto que cuando él va a leer, esa parte final, cuando ustedes ven que lee el poema de Avil, del año 54, cuando fue el intento de derrocar a Somoza, llegamos, habíamos llegado a la casa y Solentina me venía. Estaba cansado. Entonces yo le digo al equipo de filmación, sabiendo que Cardenal, pensando que Cardenal iba a decir que no, con toda la pica de día le digo al equipo de filmación, mañana vamos a ir ahí a Avil para ver la escultura de Ernesto, pero Ernesto no va y le digo porque está muy cansado y necesita descansar. Entonces él escucha, yo lo hablo en dos altas, y me dice, ¿cuándo van a ir? Mañana a la mañana. ¿A qué hora? A las siete de la mañana, siete y media. Y se queda dando vueltas y me dice, a rato, ya lo estaban volviendo, y dice, yo los acompaño. Y entonces se dio esa situación, que él no conocía, nunca había visto ya ese texto de verdad, no lo había visto, y ahí lo improvisa, no fue premeditado. Bueno, y así se fue integrando a muchas cosas a lo largo del documental. El costo fue muy alto porque, en el sentido de que yo no contaba económicamente con recursos, no tenía apoyo, y como siempre hago mis documentales, yo ya he hecho diez documentales, este me llevó tres años, estuve casero en Nicaragua, Cuba y Costa Rica, y fue muy difícil, pero bueno, con la amistad, con la larga, yo siempre digo que si uno existe, existe por los amigos, más que nada, ¿no? Yo creo que cuando me dicen, ¿por qué Pentagrama? Es la empresa que yo delijo, y que acabamos de cumplir 35 años, me dicen, ¿cómo hiciste para que existiera Pentagrama? Y yo digo, lo es la amistad. La única posibilidad que yo tuve, y que tiene uno para hacer cosas, en los momentos difíciles que vivimos, es el cultivo y el cuidado de los amigos. Y yo casi todas las cosas las he hecho gracias a los amigos, fundamentalmente. Y este documental tuvo ese apoyo, tuvo apoyo también de la Universidad de Veracruz, que también, de casualidad, porque un amigo mío era rector en ese momento, si no hubiera sido posible, que también me apoyó en este caso, ¿no? Y bueno, así fue como se fue haciendo este trabajo.